Le doy la bienvenida a este espacio al presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC Cuauhtémoc Rivera. Presidente, pues me gustaría empezar esta charla, darte la bienvenida por supuesto. ¿Cómo se está midiendo la inflación en este momento? Verdaderamente que ya no nos está alcanzando para lo que quizás nos alcanzaba hace un año. Bienvenido, presidente. Sí, muy buenas tardes, Gabriel. Me da mucho gusto saludarte aquí, mi autoauditorio. Y como bien lo señala la nota que introdujo este segmento, pues lamentablemente la economía mexicana viene pagando la factura económica de la pandemia de una manera muy consistente. Llevamos 18 meses consecutivos con una alza inflacionaria, una escala inflacionaria sin precedentes. Se acaba de anunciar la del mes de agosto que es de 8.7 en inflación general. Sin embargo, la inflación que tiene que ver con alimentos, o lo que se llama la inflación alimentaria, ya es de dos dígitos, es de 10.65. Y la inflación agropecuaria que tiene que ver con el costo de los precios de los productos agrícolas es del 15%. Como podemos darnos cuenta, la zona hepática del consumo de todo hogar mexicano es el de los alimentos. Y ahí es donde estamos padeciendo un incremento de precios de una inflación a mes a mes de 10.65%. Esto no lo habíamos vivido en los últimos 21 años, y lo que está pasando es que la gente, como bien lo decía la comerciante de ese mercado, y lo decimos todos los que tenemos que ver con esta condición microeconómica del país, del consumo popular, la gente lo que ha ido es cambiando su padrón de hábito de consumo, ha empezado a cancelar productos para los que no tiene recursos o no alcanza para comprar, empieza a comprar por unidades, es decir, ya no compra por kilos, ya no compra fruta, ni verduras, ni legumbres frescas, sino pasadas que tienen un precio menor. Obviamente han dicho adiós a muchas de las proteínas cárnicas que están muy encarecidas. En general te puedo decir que la gente está apretándose el cinturón, está haciendo las amas de casa, se truenan los dedos al máximo para poder garantizar el mejor abasto posible en casa. Pero es algo tan duro lo que vivimos hoy, que el alimento icónico que más reciente la gente y que se ha incrementado de una manera impresionante, es precisamente lo que ahorita se anuncia en el segmento, que es la tortilla. Hace un año, más o menos, la tortilla estaba a la mitad del precio de lo que está ahora, que es un promedio de precio nacional de 22 a 23 pesos. En algunos estados de la República está en 27 pesos. Todo el mundo comemos tortilla en este país. Vamos, hay una frase que dice, sin maíz no hay país. Entonces, evidentemente estamos desde la tortilla, el huevo, el pollo, los aceites, las harinas, el atún. En general sería más sencillo decir qué alimento no ha incrementado su precio, y te puedo decir que prácticamente ninguno. El presidente acaba de hacer suyo este problema al día de ayer, como nos dimos cuenta todos los mexicanos. Y por un lado lo festejamos porque refleja que esa preocupación presidencial corresponde a lo que está pasando ahorita en el país. Nosotros hemos venido diciendo desde hace rato que había que voltear la mirada a estos asuntos, que no son asuntos menores, que tienen que ver con la manutención de los hogares de México, y que tienen que ver con la estabilidad social y la gobernabilidad del país. Porque esto no es otra cosa que hambre. En lo que se traduce toda esta presión económica es en hambre, a que la gente empiece a saltar alimentos y en lugar de dar tres alimentos, den dos. Que siete de cada diez mexicanos no le alcancen para comprar la canasta básica. Que dos de cada diez empiecen a tener esta condición de hambruna. Y no es un asunto menor, porque esto pone en riesgo la salud pública, pone en riesgo la productividad del país. En general, el que la gente coma mal hace que viva mal, trabaje mal, ande de malas, ande en un mood de desesperanza, de desencanto. Pero, vamos, la gente es más feliz cuando come, no hay duda, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estamos pasando por todos estos momentos y los precios, como bien dices, mes a mes no han dejado de subir en los últimos 18 meses. Oye, presidente, quizás sonará a chiste o a burla, pero ya van varias veces que cito esta letra de la canción de la Bartola, esos dos pesos para pagar la renta, el teléfono y la luz, pues ya no, ya no es así. ¿Cómo se está midiendo por parte, ya desde una organización de pequeños comerciantes, esto en pérdidas económicas, teniendo en cuenta que si, bueno, cambian los hábitos, pues me imagino que hay menos consumo, menos venta. En ese sentido, ¿cómo lo están midiendo? Mira, bien lo dices, al empobrecerse el consumo, o sea, al achicarse, obviamente el ticket mensual de ventas de un pequeño comercio, cualquiera, una carnicería, una frutería, una tienda de abarrotes, un ultramarino, una cremería, pues se va a reducir. Antes de COVID, nomás para darnos una idea, la gente del sector del pequeño comercio en el país, que debo decir que es el principal canal de abasto que tiene la República, porque tienen un millón, tenemos un millón doscientos mil puntos de venta en todo el país, a lo largo y ancho del territorio. Es una verdadera diáspora de comercio que abastece el 52% de la demanda nacional y que abastece a la base de la pirámide, o sea, digamos que es el piso del abasto nacional más importante que tiene México. Bueno, cuando antes de COVID, la gente trabajaba buscando ganar entre ocho y diez mil pesos al mes. El día de hoy, la búsqueda de ganancia se ha reducido hasta en un treinta por ciento y lo que buscan ganar es entre seis y ocho. ¿Por qué? Porque el ticket mensual de venta se redujo en un treinta por ciento el consumo nacional, el consumo de la gente. Entonces, antes de COVID la gente gastaba un peso, hoy día la gente está gastando, cuando bien le va, setenta centavos. Esto te indica que evidentemente, pues, muchos pequeños comercios del país están muy presionados porque las ventas están lentas, no se encuentra tan rápidamente el punto de equilibrio en los negocios, la luz, que es algo que azota al pequeño comercio, que es bastante cara, los precios de los productos, pues, están caros, los proveedores presionan, la gente se mueve lento porque no trae plata en los monederos, las señoras. Entonces, es una verdadera olla de presión el consumo popular en estos días porque evidentemente la microeconomía del país no está pasando por el mejor de los momentos. Bien decía el que la canción de la Bartola, Gabriel, un peso es un peso y para mucha gente hace la diferencia. Se ha incrementado el transporte, los alimentos, la vivienda, la gasolina. Vamos, la gente no escapa de estos aumentos y la verdad, pues, no traen dinero suficiente en la bolsa. Una última pregunta. En este sentido, ¿hay cierre de negocios? ¿Tienes algún dato, presidente, sobre el cierre definitivo? Porque, pues, ya muchos prefieren, ya no lo ven inclusive hasta conveniente, ¿no? Claro, mira, con COVID, del millón doscientos mil, trescientos mil negocios al menos, pequeños negocios del país cerrado. El 2020 y al paso del 21 fue tal vez el hoyo negro más duro que hemos vivido en los últimos años. La gente estaba en casa, la distancia y todo esto, quédate en casa. Bueno, se empezó a hablar mucho en meses anteriores de la reactivación económica. Tenemos que ser claros en esto. En la reactivación económica lograda, para bien o para mal, como la queramos medir, se ha dado en el plano de lo informal. Entonces, muchos negocios se han reabierto, pero en el plano informal, lamentablemente para el país, y con una utilidad menor, como está la situación, y con una capacidad, o sea, una carga de trabajo mayor. La gente está trabajando entre promedio cuatro o cinco horas más para ganar lo que te he dicho ahora. Es decir, hay más trabajo, hay menos ganancia y hay más presión. Entonces, sí ha habido cierres y cuando se han reabierto, giros comerciales no son los mismos y son muchos de ellos en el plano de lo formal. Ventas que se realizan de manera a domicilio, de casa en casa, en la colonia. Productos que se entregan en las paradas de los metros y que las ventas se concretan a través de las redes sociales o en los paraderos del Metrobús. Vamos, la gente se les ha ingeniado para mover o moverse después de lo ocurrido, después del derrumbe. Se está moviendo porque tienen que buscar algo que llevar a la casa, pero se les está costando mucho más esfuerzo y los giros comerciales que se están atacando o que se están operando no son los mismos y lamentablemente, pues sí hemos sufrido una oferta que siempre ha empobrecido en relación directa o en proporción directa al empobrecimiento que ha habido de la demanda. En realidad, el mercado está muy golpeado y ese es el momento que estamos... Le agradezco esta aportación al tema. Gracias al presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera.